¡Rajuña Sostecados que tiene bien el canal! Aquí comienza el programa número uno de cada uno de nuestros autores. Nacional e Internacional, 100.000 puntos por día online. La música tropical terrantera está aquí, lleno de momentos inolvidables. Con ustedes, Terrantera Latina San Pablo, junto a TV San Pablo, y la colaboración de 10 terranteras de Radio Fenomenal, presenta... ¡Gracias Latina! ¡Online San Pablo! Dejamos ante ustedes a la directora número uno del sur de Chile. A su apetiona, sisbatacona, y por su vuelta, picarona. ¡Adelante, Alina! ¡La sabrosona del sur! ¡Aquí se te olvida que me quiera ahí! 16 horas, 15 minutos. Música Es que tú eres para mí todo lo que necesito Eres el aire que respiro para sentirme vivo Princesa de mi cuento, eres tú mi complemento Tu sonrisa me ilumina, tu mirada me cautiva Eres lo que yo soñaba, es parte de mi vida Tenerte lo confieso, es todo un privilegio Una bendición del destino, cuando te conocí Te atravesaste en mi camino, ya te quedaste aquí Tuve la bendición del destino, cuando te conocí Te atravesaste en mi camino, ya te quedaste aquí No me faltes de lo nuevo, eres tú lo que más quiero No me faltes de lo nuevo, eres tú lo que más quiero Mi pedazito deseo Mi pedazito deseo Muy buenas tardes, mis queridos televidentes, auditores y seguidores de tu tarde ranchera latina vía online Hoy día, un día muy especial hoy día Enviamos un gran saludo a todas las mamitas de Arica Punta Arena Nacional Internacional Estamos por Ranchera Latina vía online y estamos por Informaciones Chile de Temuco Informaciones Chile de Temuco, cámara 2 Ranchera Latina, cámara 1 Bueno, así que sean bienvenidos todos mis queridos amigos Por acá tenemos un saludo de Luis Corona, dice hola amiguita linda, hola amiguito linda, ¿cómo están ustedes? Y por supuesto, aquí con todos nuestros alencos, San Pablo TV, buenas tardes Muy buenas tardes, bienvenidos, se encuentren todos muy bien en este día de la mamá Aquí estamos compartiendo música junto a la amiga Lina de las aboraciones del sur Como mencionaba anteriormente, ya tenemos dos cámaras ya habilitadas La cámara 1, Ranchera Latina, cámara 2, Informaciones Chile También queremos nombrar a nuestros colaboradores que siempre están con nosotros Quienes son los Informaciones Chile de Temuco, Radio Fenomenal de Coyhaique de Luchito Correa A Sentimiento Latino de Guilherme Rosola, Guatobo de Televisa de Venezuela Y también mencionar a San Pablo Crece, a Adelerta San Pablo Y vamos a leer el... Luis Corona, su vida Luis Corona, su vida ¿Quién nos dice Luis Corona, su vida? Bueno, un saludo a Luis Corona, su vida El día de la mamá Eso, el día de domingo estamos celebrando el día de las mamitas chiquillos Así que muchas felicidades a todas, a todas Un abrazo a la distancia Sé que la están pasando bien ahí junto a sus familias, sus amigos, amigas, esposos, amantes Polo, polo, polo Oye, un día especial, mira ahí dice Ranchera Latina Especial Día de la Madre San Pablo TV, Whatsapp Ahí está nuestro Whatsapp, habilitado chiquillos Al más cinco, seis, nueve, setenta y nueve, cero, cincuenta y dos Sí, uno, dos, uno Y ahí está el fondo también de nuestros contactos Así, cuatro, veintiséis, setenta y uno, siete, siete, seis Así que ahí nos pueden llamar nomás al Whatsapp, chiquillos Llamen al Whatsapp, dejen su audio Y nosotros acá se los sacamos en vivo y en directo Sus saluditos en el día de la mamita La mamasota, me dicen por acá Saluditos a todos nuestros integrantes Ahí, Marco Antonio Díaz está a cargo de la música Así es, de aquí nos vamos con los rancheros de Tortín Las venas de mi alma Me de curas, mi colgón Soy monta como un mar Son penas, grandes penas de amor De guerra que tanto cuido Por quien faltilla mi corazón Se la llevaron muy lejos Y yo me quiero con mi dolor Tu padre se la llevaron porque no tienes ya para mí No sabes con tu lo que yo no quieres me da feliz Las penas que llevo en mi alma Me de curas, mi colgón Son monta como un mar Son penas, grandes penas de amor Mañana me voy temprano Antes que llegue el amanecer En busca de mi adorada Y yo quiera pronto la vuelva a ver Su padre se la llevaron porque no tienes ya para mí No sabes con tu lo que yo no quieres me da feliz Muchas felicidades a todas las mamitas para el sector de Cancura ¿Cómo están chiquillas? Muchas felicidades Que Dios las bendiga de aquí de Tontal de Ranchera Latina Veolet Día especial del día de las mamacitas y la mamacota Especialmente para todos ustedes también muchas, muchas, muchas felicidades Música Ahí seguimos con todo el ritmo y todo el sabor a esta hora de la tarde Saludamos a todas las mamitas de Areca Punta Arena Saludando a la mamita María Párez Bruti Y ahora un gran saludo Estamos por cámara 1 Cámara 2 Cámara 1 ¿Era esa? Cámara 2 Estamos trabajando con dos cámaras a esta hora de la tarde Ya, sigamos mi querido amigo Marco Antonio Aquí se titula la canción de los tetraños Entraño cada día más ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 Qué sorpresa verte, porque quiero platicar contigo, y decirte, decirte lo que no he podido. Ah bueno, un gran saludo ahí para Carmen Ingrid Solís, muchas felicidades en el día de la mamacita, de la mamacota, igualmente para usted mi querida amiga, súbale esa cuestión nomás. Ya, muy bien, gracias. Compartan las transmisiones hoy día, chiquillos, día especial, el día de las mamitas, el día de las madrecitas. Cámara 1 o cámara 2? Cámara 1 o cámara 2? Cámara 1, cámara 2, rachar a la... Saludos, se talen a la LISBREM. Ya, por ahí estamos saludando a las chiquillitas de la tarde. Oye los papitos también que son mamitas porque también los chiquillos se... ¿Cierto? Que, 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 que azul. Se me trabó la lengua hoy. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que se espalde siempre en mi felicidad ¡Saludad! 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 Te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que se espalde siempre en mi felicidad ¡Saludos a todos los papacitos que son mamacitas igual dice Carmen! ¡Eres una gata igual a Asma! Ok, estamos saliendo por dos cámaras chiquillos Cámara 1, Cámara 2 Cámara 1, Ranchero Latina Violet de la Comuna de San Pablo con TV San Pablo Y Cámara 2, Informaciones Chile de Temuco Un saludo para toda la gente de Temuco, chiquillos, hasta ahora en la tarde Salud para acá, para Basorno Para todos Oye, ahí tenemos un mensajito, déjalo usted A ver, ahí tenemos un mensajito A Catarina González Perdón, Catarina de la Nive Morera González Le mando un beso grande para mi mamita Inés Que está en San Pablo Querida para mi hermana Norita Mi cuñete desagregada Envenen un saludo a la señora Inés También a la tía Norita Y a la señora desagregada Envenen un abrazo por el día de la madre Y bueno, aquí vamos a estar algo mañana, ¿vale? Hasta que las transmisiones se acaben Así es ¿Nos vamos con la música? Nos vamos con la música Aquí llega el grato de ojos míos El Charro Palomo Desde Purranque llega el Charro Palomo Y para todas las familias arriesgadas Dice Catalina de las Nives Morero González Saludos para las mamitas de Purranque Por allá también va la mamita Purranque Por allá también va la mamita Purranque No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me vas a enloquecer Un saludo para Juan Carlos ¡Hola Juan Carlos! ¡Hola Juan Carlos! Porque están saliendo dos cámaras chiquillos Si yo te voy a tener la culpa De mi gran ilusión Al ver que te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor supe por ti Y gratos ojos míos ¿Por qué serán así? Llorar, llorar de pena Lo voy a condenar ¿Por qué? Porque por culpa de ellos Porque por culpa de ellos No te puedo olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor supe por ti Y gratos ojos míos ¿Por qué serán así? Y gratos ojos míos ¿Por qué serán así? ¿Por qué serán así? Por ahí está Y gratos ojos míos El chavo Patomo Bueno, trabajamos con este micrófono entonces Dice Catalina de la nieve Dice Saludamos a don Juan Carlos Ahí Saluditos Por allá Y por acá Dice Y toda mi familia de San Pablo Tía Nonita Mi hija Solange Todas las de San Pablo Un gran abrazo gigante para ustedes Desde Huechurama, Santiago Saludos para toda la gente de Santiago Por allá también, chiquillos Allá estamos saliendo en cámara Cámara 2 Informaciones Chile de Temuco Y cámara 1 Ranchera Latina en la comuna de San Pablo Para todos Todavía se escucha el eco A ver Uno, dos Uno, dos Ahora sí Ahora sí se escucha bien A ver, alguien que deje un comentario por favor La Ingrid Oye Ingrid Salida A ver cómo se escucha ahora Dije un comentario por favor Más rápido Más rápido Más rápido Ya viendo tanto vamos con la canción Como un regalo De Leo Dan No, perdón Era Madre querida Una canción Para mi madre ¿De cuánto que se llama este caballero? Dice Excelente Ahora sí, excelente Bueno, nos vamos a quedar con el Charro Palomo Desde Río Bueno, Jimmy Elkar Esa es la cancioncita que él escribió Para todas las mamitas de Chile Bueno, estoy por allá y estoy por acá Estoy Mucho mejor Gato Igualado Aprendió La amiga Aprendió Aprendió Ingrid Solís Gato Igualado Gato Igualado Marginal Me acabas de copiar Ya, nos vamos con el Charro Palomo Perdón Jimmy Elkar Ay Dios mío Ya Pero antes de nada dice Pueden saludar a mi mamita Y a la familia Arriegada Que la están escuchando Por favor Por supuesto que sí Un gran saludo para toda la familia Arriegada Aquí de la comuna de San Pablo Saludos Aquí estamos San Paulito Y allá estamos en Informaciones Chile de Temuco Saludos Ya me voy a la página de Informaciones de Temuco Para ver los mensajitos Ya Démosle nomás Ritmo y sabor Hoy, madre querida Yo te agradezco de corazón Gracias por darme la vida Madre querida, gracias te doy Y a Dios le pido Te tenga conmigo Por muchos años Colmadas de 16 años Gracias, madre querida Gracias, madre querida Por darme la vida Gracias te doy Yo soy Carne de tu carne Sangre de tu sangre La cual recorre mi cuerpo En cada latido Que da mi corazón Yo soy Yo soy Carne de tu carne Y sangre de tu sangre La cual recorre mi cuerpo En cada latido Que da mi corazón Hoy, hoy, madre querida Es otro día Otro día más Que puedo contentar tu rostro Tenerte a mi lado Y decirte Cuanto te amo, mamá Hoy, madre querida Yo te agradezco Yo te agradezco De corazón Gracias por darme la vida Madre querida Gracias te doy Y a Dios le pido Te tenga conmigo Por muchos años Ajá Colmada De tristeza y sorprende Gracias Te da Gracias life Yo soy Positive Marca моя Mi madre almond La cual recorre mi cuerpo En cada latido Que da mi corazón Yo soy Carme Carne de tu carne, sangre de tu sangre, la cual recorre mi cuerpo en cada latido que da mi corazón. Gracias, madre querida, por darme la vida. Gracias, madre querida, por darme la vida. Por acá, Susanita dice, yo te mando cuchillos para que se corten las venas. Por acá tenemos Ricardo Nostroza, un feliz día a las madres de Chile, desde Argentina. Saludos a la gente de Argentina, por acá chiquillos. Por acá tenemos, dice, don Miguel dice, gracias por leer mis saludos, Artificio La Calera. Por ahí tienen que estar los saludos, estamos trabajando con dos cámaras chiquillos, así que los saludos se los pasan rapidito. No sé por ahí si está el saludo. Si lo tiene don Marco por ahí. Yo estoy con Ranchera Latina, voy a hablar. Ya, por acá don Pedro Solís Delgado, ¿está el saludo ahí? Sí. Ya, léalo nomás. Saludos a mi mamá, Fresia Delgado. Bueno, por parte mía, de nuestros hermanos, saludar a nuestra madre, que la tenemos viva todavía. Hay que disfrutar con ella estos tiempos, que está todavía ella viva junto a nosotros, a nuestro lado. Y junto a mi papá igual, que día a día, ahí no, no sé cuánto que se llama, no entendemos. Pero quiero enviar un saludo a mi hermana en Crisulis, y a mi mamá Fresia Delgado, y a mi cuñada Angélica Nieto, que igual no debe estar viendo nuestras transmisiones en vivo. Así que le vamos a ir con una canción con un regalo de Leo Dan. Y tú, muestras a mi lado ahora para ser feliz, como un regalo. Vendas, eres lo que más yo quiero. Vendas, cuando contigo yo estoy. Seré tan feliz que en un día yo te olvidaré. En mis oraciones yo le pedí a Dios por ti, Que con descubieras fueras feliz, muy feliz. Y que tú volvieras para entregarte todo mi amor. Y además sintiera lo que hay en mi corazón. Sé que mañana te das, sabes que mi amor te espera Te das, mi vida es triste, sigue tú, no estás a mi lado ahora para ser feliz Saludamos a María Pacheco, un gran saludo desde Puerta de Corral en sus alrededores Mi querida amiga, un gran abrazo para usted y su familia Muchas felicidades en el Día de la Mamita, programa especial Habrá uno, ranchera latina, habrá dos, informaciones chile de Temuco Vengas, eres lo que más yo quiero Vengas, cuando contigo yo esté Seré tan feliz que nunca yo te olvidaré Seré tan feliz que nunca yo te olvidaré 16 horas 42 minutos Así seguimos continuando con las transmisiones en vivo Saludos a la señora María Pacheco que usted la había mencionado anteriormente Viene un gran saludo a ella desde Puerto de Corral y sus alrededores Quiero enviar un saludo al sector Matecaña y Loma del Medio Acá las miganinas se ríen, ya saben por qué ya se ríen Quiero enviar un saludo al sector de Loma del Medio Allá de saludar a la señora Jessica Manríquez A Ingrid Manríquez, a María Manríquez, a toda la familia Manríquez de ella desde el sector de Loma del Medio Y también al sector de Matecaña, Baquería, La Montaña, Caracol, San Martín, Quilacahuí Y otros alrededores más que nos rodean en nuestra comuna de San Pablo Así es, nuestra amiga la... no sé si tiene alguna palabra Sí, por acá tenemos... estamos aquí... en este momento chiquillos estamos con dos cámaras Con dos cámaras, sí que los saludos están pasando sobraditos, sobraditos Oye, por acá quiero saludar a Pedro Solís Dice saludos, saludos, saludos Por acá también está Laura, está... oh, Radio Super Sol Está transmitiendo, se nos están acoplando los chiquillos todas las de la tarde Ya, saludos cordiales para todas las mamitas desde la distancia Un gran abrazo desde Temuco, dicen las chiquillas Carmen Ingrid dice, uy, mata de caña, como está el gato igualado Y que a este hombre siempre le encanta ir a matar a caña y le gusta estar en la Loma del Medio Oye, bueno, un saludo para todos Para todos los que están ahí presentes a esta hora de la tarde Estamos por Informaciones Chile desde Temuco Y Ranchera Latina de la Comuna de San Pablo, junto a TV San Pablo Sigamos con el ritmo y sabor Aquí están los amigos del Valle de Puerto Tavi En esa calle había una palla, había un paro, parolito Ya, yo, traba la pareja cuando se daban besitos En esa calle había una palla, había un paro, parolito Ya, yo, traba la pareja cuando se daban besitos Pari un paro, 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 pari un paronito ¡Eso es su ritmo! ¡Arián su bollito! ¡Con un sexo enamorado! ¿Qué pasó? ¡Bajo abandito! ¡Con un sexo enamorado! 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 Paparito, paparito, paparito 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 Paparito, paparito Paparito, paparito, paparito Paparito, paparito, paparito Paparito, 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 paparito Paparito, 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 paparito Paparito, 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 paparito Paparito, 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 paparito Paparito, 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 paparito 16 horas, 48 minutos. 16 horas, 48 minutos. Que pena por la Ingrid que nos la podemos invitar al programa. Uno de estos días la vamos a traer, oye. La tinta es guardada para el final. En este momento tenemos en alcance 268 personas. Por acá tenemos igual... ¡Aguérdate, Conchita! Acuérdate, Conchita, que no hay chistes. Y con esto, con amigos del baile, ya se están decidiendo. Gracias. Felicito a mi Conchita, que se fue de su casita. Pobrecita de mi Conchita, tan piquilita. ¡No se encuentra más por la niña! Acuérdate, Conchita, de tu tema. Acuérdate, Conchita, de tu casa. Acuérdate, Conchita, de tu padre. Acuérdate, Conchita, de tu madre. Acuérdate, Conchita, de tu pelo. Acuérdate, Conchita, de tu cara. Acuérdate, Conchita, de tu padre. Acuérdate, Conchita, de tu madre. Bueno, adiós, amigos. Muchas gracias por haber bailado y escuchado nuestras canciones. Se da a tu reporte la posibilidad donde vienen los amigos del baile. Ahí estamos, entonces, con los amigos del baile de Puerto Stey. Un gran saludo para todas las mamitas de la comuna de Puerto Stey. Por allá estamos en Temuco, por acá estamos en San Pablo. ¡Ay, Dios mío! Dicen a Ingrid. Eso le pasa por estar hablando. Así que la vamos a traer uno de estos días aquí al programa porque usted la conozca. Oye, también hace unas ricas tortas por ahí. Y la querida amiga Ingrid, ¿no es cierto? ¿Usted le puede pedir el detalle que ella quiera, se lo hace? ¡Se lo hace! ¡Se lo hace! Como usted quiera, se lo hace la Ingrid ahí, Solís. Estoy hablando de las tortas, no se ha pensado. Oye, Gato Igualado, tú también. Oye, quiero enviar un gran saludo a ella para Marianela Cruz, para Loreto Ramírez, y para todas nuestras queridas amigas de Bahía Blanca, Argentina. Así que un gran saludito para ellas. Por allá también las chiquillas. Que lo pasen súper, súper lindo en este día, el Día de la Mamá. A pesar que el Día de la Mamá se celebra toda una vida, no solamente el Día de la Mamá. Claro, los 365 días del año. Correcto, mejor. Oye, y díganme una cosa. Para el Día de la Mamá, está todo, todo, todo habilitado. Cuando llega el Día del Padre, oye, no sale nada, Marica. ¿Cómo puede ser tan malo? Porque el Día de la Mamá, las flores, los saludos, los regalos, los aplausos, los chocolates. Mira por acá, Marco Antonio ya toma leche en caja. Y en el Día del Padre, oye, en el Día del Padre, no sean malos. Lo único que lo llevan en las altars, el pobre cabrón, no se vale. A los padres lo único que le hacen de almuerzo, de cena, patas de pollo y a las mamitas, le preparan un asadito, no sé, distintas comidas, pero el papá disfruta unas patitas de pollo, no me decirían. Y no existe. Bueno, pero para el Día del Padre, nosotros también vamos a hacer un programa especial, los vamos a saludar a todos ellos. o sea, vamos a hacer un programa especialmente para los papitos. Bueno, también hay papitos que hacen el papel de mamita porque quedan solo los pobres, también tienen que criar ahí los chiquillos. Así es. Bueno, vamos a seguir continuando con la música. Sigamos con la música, pongámosle ritmo, pongámosle sabor a esta cosa. Ya, denle nomás, DJ. Aquí queda Marco Antonio Sorís. Te amo, mamá. Esto es para ti. Tan solo un nombre de regalo en el agradecimiento al más grande que tú me has dado. chanquins. Pilaría. Pilaría. Más grande de cariño Mar inmenso de alivio Un pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decir mi madre Siempre tu serás Paso en parte de tu sinceridad Voy con ella en mi alma madre Yo te quiero decir Te has hecho lo mejor de mi vivir Amo, amo tu felicidad Amo tu vida en la fe Tu terror y tu bondad Amo, tu sensación caminar Y esas muertas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo de tanto amar 16 horas 56 minutos 16 horas 56 minutos 16 horas 56 minutos Amor, tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar, de amor, de amor. Amor, tu cansancio. Amor, tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar, de amor. Amor, tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar, de amor. Amor, tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Amor, tu cansancio al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Amor. 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 Si tú lo quiero, tú lo sé, yo te quiero. Yo no me conformo perderme en la soledad, si tú me llamas, mi amor, yo voy. Beso por beso, sueño por sueño, cariño por amor, pasión por pasión. Beso por beso, sueño por sueño, cariño por amor, pasión por pasión. Beso por beso, sueño por sueño, cariño por amor, pasión por pasión. Querida Punta Arenas, nacional y internacional, que canta para ti la vida, la tierra, la tierra del sur, de la pobreza de San Pablo. Querida Punta Arenas Chueve y está mojada en la paletera. Quiere algo cerca mío, quiera la espera, kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera, que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches, que van pasando, el ruido de camiones, pasión por la calle. Hay gente por la calle y está lluviendo, los pueblos de mi camino y están durmiendo. Y yo ocurriendo, pensando en ella. Y sigo en la carretera buscándote. Y sigo en la carretera buscándote. Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Si vuelvo a carretear buscándote Al final del camino te encontraré y así veré Diecisiete horas, seis minutos Pensando, imaginando, mi duda aumenta Me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca, siento cuenta Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré y así veré Llueve y está abocada la carretera Y yo sintiendo celos pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina Estoy quemando solo sin gasolina Llueve y está abocada la carretera Ya chiquillos, ahí estamos en un programa especial Hoy día es el Día de la Mamá Así que un gran saludo para todas ellas Ya las saludamos reiteradas veces Así que estamos por Informaciones Chile Y en el especial del Día de la Madre Borrachera Latina Vía o Live Ahí también está nuestro WhatsApp habilitado Que es el más 569-7905-2121 Y en nuestro fono 6426-71776 Así que cualquier cosita Si se corta alguna transmisión por cámara 1 o 2 Se vuelve a transmitir, no hay problema Pero para allá estamos en Informaciones Chile también Y bueno, ya tenemos las 5 con 17 Ya estamos buena hora ya para dar término también Estamos muy buena hora Así que nosotros entregamos este programa especial para todas ellas Como día domingo, obviamente Ya mañana a las 19 horas Se viene toda la música ranchera tropical Eso, si es que me levanto temprano Oh, lo hace Marco Antonio Ah, pero yo dije que Marco Antonio iba a hacer el programa Sí, sí, sí Oye, el día lunes nosotros tenemos Tenemos un aviso muy importante que enchecar el día lunes Así que el día lunes lo vamos a ver yo creo a las 5 y media Sí Ya a las 5 y media vamos a estar transmitiendo el día de mañana A las 5 y media porque hay que enchecar un aviso Muy, pero muy importante Y ojalá pongan atención y compartan las transmisiones Porque es algo muy importante y muy delicado Así que continuamos con la música Eh, pero antes de eso Nosotros, por lo menos yo me voy a despedir de todas ustedes Y vamos a quedar con la música, ¿no es cierto? Y este fue un programa especial para todas ellas Así que cualquier cosita ahí lo estamos viendo mañana Si Dios así lo quiere Yo me despido Chao por ahí y chao por allá Chao por ahí y chao por ahí Y desde el actor y sacado llega para todo Chile Sentimiento de amor justa Adivina la febrosa zona del sur Y desde el actor y sacado llega para ustedes El ritmo y sabor Y las barras Arriba, arriba, arriba mi gente Como todo dice Porque me miras así Mientras me vivo sin ti Recuérdame en este cuento Que es la fruta que hace para la hermana Ya no tengo que los labios Ni me insinúen tus ganas De tan bello sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor te voy Y yo te agradecer a morir Mi cuerda es la última vez Que es la fruta que hace para la hermana De tan bello que despierto En el piso no me creas Y tú no me creas Que bello cuando me amas así Y vuelves para la parte de ti Que bello con tus alejos De tan bello que te voy Y unidos para conquistar tu corazón Así, así, así Vacila, vacila, vacila Al niño de las arrasadas del sur Junto a sentimientos de amor Junto a un gol para todos los chiles Vacila, 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 vacila Mientras me viso otra vez Un me prepara un sobrir Y espero siempre escuchar Esa mentira usó, que no me deja marcar. Un poco te acercas a ti, y debo ver tus manos en ti. Mami, eres tan bella y tan suave, de no ser sin vivir. Ahora me corto. Un saludo para Sergio Álvarez, de San Pedro de la Paz. Oh, la primera vez que veo una tienda, oh my gosh. El orgullo puede ganar, pero me arrojé en el piso. No te sea tu nombre. Que te he hecho cuando te arrastras así, y mi mente está mejor de mí. 17 horas y 12 minutos. Que te he hecho cuando te arrastras así, y mi mente está mejor de mí. Y como suena de esos teclados de quito, que suene lindo. Con sentimiento, con sentimiento. Así, así. Arriba, 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 mi mente. Que suene, que suene. Así, 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 así. Nos estamos viendo mañana con tarde en las 17 con 30 minutos. Así que le vamos a poner ritmo y sabor a toda esta cosa que viene después. Le pones música, no más, mijo. Buenas, mis papás son campesinos. Y le gusta mucho la música ranchera, yo también. Que navego, eso soy. Saludo para Jorge Navarrito. Por allá, por allá. Saludo para Jorge Navarrito. Saludo para Jorge Navarrito. Por allá, para Jorge Navarrito. Y a mí, dispos ما. Yo no puedo ser, yo te quiero, yo no me conformo perderme en la soledad, si tú me llamas de amor, de amor, de sol, de sol, de sol. Sueño por sueño, cariño por amor, pasión por pasión, beso por beso, sueño por sueño, cariño por amor, pasión por pasión. Y junto a la graniga, arriba a la sabrosona del sur, los rancheros de Tonten. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Como ella es emoción, cambió toda mi vida. No olvidas la emoción que sentí esa vez, y todo lo que no puedo ser. Yo te quiero. Yo no me conformo, me perdé en la soledad, si tú me llamas, mi amor. Yo no me conformo, me sorpreso, sueño por sueño, cariño por amor, pasión por pasión. Yo no me conformo, sueño por sueño, cariño por amor, pasión por pasión. Yo no me conformo, sueño por sueño, cariño por amor, pasión por pasión. Ha, 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 ha. Seguimos con el ritmo y seguimos con el sabor. Hasta que nos corten las transmisiones, chiquillos. Y estamos entregando los últimos temitas a esta hora de la tarde. Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara. Ya marcha por un ratito y se vuelve a regresar. Y este animalito no se cansa de dudar. Ya marcha por un ratito y se vuelve a regresar. Ya marcha por un ratito y se vuelve a regresar. Ya marcha por un ratito y se vuelve a regresar. Y este animalito no se cansa de dudar. Ya marcha por un ratito y se agacha por un ratito y se vuelve a regresar. Y este animalito no se cansa de dudar. Ya marcha por un ratito y se vuelve a regresar. Y este animalito no se han ido a regresar. Ya marcha por un ratito y se vuelve a regresar. Y este animalito no se ha ido a regresar. Yo tengo un animalito que es muy parecido al coque De la cabeza pelada y un ronito en el coque Yo tengo un animalito que es muy parecido al coque De la cabeza pelada y un anillo en el coque Y ese animalito... Por acá nos llega otro saludito Dice, te saluda de Pehuen Pehuenia Argentina ¡Barrudo, Argentina! ¡Saludos! Tampoco ¡Ay, qué gran fuente! ¡El pelican! ¡Cercan, la derecha! ¡Cercan! ¡Cantan! ¡Exactamente! ¡Ese animalito no se cansa de jugar! ¡Ese animalito no se cansa de jugar! ¡Cantan, la derecha! ¡Ese animalito no se cansa de jugar! ¡Cantan! ¡Cantan! ¡Vero, Argentina! Se cansa de jugar! ¡Cantan! Un regalito y me trajeron Un alón con leche Una bebida Y Un vaso No mames Pero bien, 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 bien Por ahí estamos con ritmo, estamos con sabor Hoy día sí He recibido algunos regalitos por ahí, pero El regalito me lo trajeron a mí Pero se lo comió Marco Antonio Con el labo cenazo de San Pablo Ahí está la bandeja vacía, oye Seguimos con el rego y seguimos con el sabor Y lo vemos mañana, si Dios así lo permite Yo conocí a la Belén Que era una mujer casada Que a su marido engañaba Con eso le pregunte El marido descorteado Con cantado la dejaba Pero Belén a mi espada Con un hueco en la pared Con su amante se besaba Como la experiencia enseña Alguien lo sabe tan bien Entre su amante y Belén Acordaron los artesan Por fuera está bailanante Por dentro está la Belén Y desde aquel mismo instante Comenzaba Ten content Ten content Ten content Arrima te queda bien Ten content Ten content Arrima te queda bien Arrima te queda bien Arrima te queda bien Salir En content Ahí está la boca y me cajas Con este content geo No lo vea y ya puede ir A Dios Que Mario se enteró de la engaña de Belén Un hierro de calentón y por el hueco Un gran saludito para mis amigos los rancheros de Tortena Esta hora de la tarde, saludos a Sergio Manrique Si sabes lo que pasaba Te encontré y comenzó, pero nadie contestaba Te encontré, te encontré, pero nadie contestaba Te encontré, te encontré, pero nadie contestaba ¡Oh, qué salido! ¡Qué le damos de casa a todos los viejos, ¿verdad? ¡Pobracía! ¡Pobre bebé! ¡Toma la suerte! Diecisiete horas, veinticinco minutos Y el hijo de Belén Que todito lo escuchaba Pero también ignoraba Aquel hijo de Belén Ven, conté, ven, conté, pero nadie contestaba Ven, conté, ven, conté, pero nadie contestaba Ven, conté, pero nadie contestaba Ven, conté, conté ¡Eso! Mi voz permanente, mi cuerpo enciente Con los vacíos en el de la comuna de los bajos ¡Eso! Como limpiando el vidrio, así en casa, haciendo ejercicio Arriba, abajo, arriba y abajo ¡Ablumatino alegres! ¡Ablumatino alegres! ¡Ve! ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué bonito cantan! ¡Qué pájaro cardenal! ¡Que le da los campos! ¡Con su modo de cantar! ¡Qué bonito cantan! ¡Qué pájaro cardenal! ¡Que le da los campos! ¡Con su modo de cantar! ¡Que lo bendecís a Morena! ¡Ablumatino! ¡Ablumatino!